listo acción bueno estamos aquí en la morgue de bueno donde nos informan que adentro hay un extraterrestre síganme lees la escena completa lees tú la escena digamos en tu desplose a partir de lo que hay y a partir de ahí entonces agregamos señor jiménez estamos aquí para ayudarlo es que me van a ayudar ustedes a mí tenemos razones para creer que usted corre peligro de ser abusivo por seres extraterrestres calixto tira su vaso al piso con juez y dale con la pendejada y dale con la pendejada no puedo creer corte muy bien le cortamos todas primeras por favor muy bien igual bueno sería para que no den sombra tal vez estaría bueno que daneris de enfrente de mí entonces para hacerlo con todas las acciones hay que marcar empezaríamos con calixto terminando aquí por eso hay que probar el movimiento de ellos porque no pueden no pero no 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 si te pegan la acción nada más es esto no que ya buenísimo o sea están ahí donde están ok 61.1 segundos corre cámara corre no 2 3 2 3 4